¡Suscríbete! 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 No me pude llegar a un hombre tan acentador, se puso de rodillas y comenzó con el sol detenido, y mi marido entiende de que no se pasaran ustedes, en aquel minado tiene un final feliz, y con la cara le diré verdad, en el final feliz que tuve fue la humanidad lo pepado, que el viejo es esta larga, que no canta una cobarde en la orillita, la arena fina que fabrica esa visita de la orillita, y ya, que ha tocado en el fin, que ha tocado en el fin, que ha tocado en el fin, que ha tocado en el fin. Gracias.